Agárrate duro que lo que viene es candela pura Bueno mi gente, nosotros somos Sergio, Hilario, Los Lázaros Y un saludo y felicitaciones a nuestro gran amigo Carlos Rodríguez que está de cumpleaños Es así, mi pana, que te quería gratis Bueno, allí lo tienen, otra sorpresa que me envían Los Lázaros Muchísimas gracias Y nosotros seguimos con muchísimo más de El Cotillero En esta oportunidad también para recibir buen talento en nuestro estudio Porque nos visitan Mauro y Jota Así que bienvenidos Un aplauso Con un cuarto aplauso quienes nos vienen a presentar la doble dosis de fiesta Chicos, bienvenidos a los estudios de Somos Televisión, a El Cotillero Y a mi cumpleaños también Sí, vale, claro que sí, gracias por la invitación Saludos a los televidentes, felicitaciones por tu cumpleaños Gracias, vale Que cumplan mil más de parte de Mauro y Jota Bueno, ya siento que tengo mil Bueno, pero es que la vida pasa volando y uno no se da cuenta La cosa es que cuando uno está disfrutándola Pasa y pasa y pasa Yo tengo 25 años y pareciera que tuviera más Son motocayos en edad Son colegas en edad No, bueno, espero que de verdad que en nombre de Dios te vaya mejor Y que de aquí te vea más adelante Te veamos para ir a Miami Exactamente, chicos Pero ahora más o menos de una vez en materia De que, bueno, están promocionando aquí su videoclip fiesta Cuéntanos más de ellos Sí, bueno, mira, fiesta es el tema que estamos promocionando acá En nuestra patria En nuestra patria, en nuestra patria En nuestra patria, en la ciudad de Medellín De la mano de un buen director conocido puertorriqueño Llamado Javier Letuz Él es de la gama de Imperio Naza La misma gente de los psicólogos Si quieres cambias, exacto Ok Bueno, mira Fueron muchas anécdotas con respecto al video Mauro, no sé si quieres comentarle alguna de las tantas que tuvimos No, bueno Una de las anécdotas más Que yo me recuerdo Después que fue grata Fue que cuando llegamos a la rodación del día Allí Estaban las modelos Las paisitas bonitas Y cuando ponemos el tema Ellas dicen No puede ser ¿Ustedes son los que cantan ese tema? Y nosotros sí O sea, ese tema está sonando aquí en Medellín En las emisoras de Medellín De hace días Y nosotros no sabíamos que eran ustedes Estamos alegres de hacer el video con ustedes Eso fue muy grato Porque pues nos mostró que Nuestro equipo de trabajo internacional Está haciendo bien el trabajo La compañía de afuera Está manejándonos bien Y bueno Mauricio Empezamos por fuera Por cuestiones de casualidades De la vida Pero ahora estamos aquí en nuestra tierra Pues ya nos toca ver Quisimeto Y con el favor de Dios Pues esperamos que nos siga yendo excelente Como estamos con buen pie Mira, una propuesta audiovisual Bastante interesante La que estamos disfrutando O la que nuestro señor director Nos va a permitir disfrutar En pantalla Y que estamos escuchando Un pedacito del tema Allí de fondo Háblanos un poco De esta producción audiovisual ¿Qué tal la experiencia? Y quizás Si narran alguna historia diferente A la que narran Dentro del tema musical como tal Bueno, como le estábamos comentando El tema Que fue compuesto por Mauro Fue algo que Él me escribió una madrugada Y me dijo Mira, tengo este tema ¿Qué te parece? Y tal Y le dije Mira, sí, me parece excelente Es un tema que deja un buen mensaje Con un buen ritmo Porque es un merengue A la gente le gusta Cuando decidimos hacer el video De la mano de nuestro equipo de trabajo Ellos deciden Nos sentamos todos Junto con Javier Letour El director del video Y decidimos usar la localidad de Medellín No por preferencia Sino porque resulta que ahorita Colombia está como siendo La meca musical ¿Sabes? Entonces, si nos vamos a Medellín Gracias a Dios Todo salió excelente Nos llevamos la sorpresa De que, bueno De que se sabían el tema De que el tema se coló A través de las redes sociales Llegó a Medellín Porque nosotros no habíamos hecho Promoción en Medellín En Panamá sí hicimos promoción De otro tema llamado Sin Amor Del cual también puede disfrutar En nuestra página web En nuestras redes sociales Claro que sí www.maurijota.com Y le doy el paso a mi amigo ¿Qué sucede? www.maurijota.com Ahí podrán ubicar todo nuestro material Mauro y J1 En Instagram, Twitter, Facebook Canal de YouTube Y bueno Las personales Ahorita las vamos Antes de irnos A esos cortes Exactamente Chicos Cuéntanos Un poco sobre Quien le escribió Esta letra de fiesta Y por qué Una doble dosis de fiesta Aquí está la doble dosis Ok El tema Como mi compañero J Hace rato dijo Lo escribí yo Lo produjeron Los puertorriqueños Neonasa Son dos chicos Talentosos Que vienen de Imperio Nasa La empresa que Prácticamente fundó Dai Yankee Venimos de allí Pues Sí, bueno Gracias a Dios Empezamos con un pie Es buen pie, perdón Y el tema Te transmite una buena vibra Es un merengue electrónico Como están Escuchando ustedes Allí en casa Donde sea que se encuentren Pues Maury J Mira esa parte De la cachetada J Es una de las anécdotas La modelo Se la dio como siete veces Para que quedara buena Y el hombre Quedó con el cachete Rojo Rojo Mira y a propósito De que estamos hablando Del género En el cual podemos ubicar Pues El talento La música que ustedes hacen ¿Qué les falta por hacer quizás? ¿O qué género Nos van a sorprender próximamente? Bueno mira Sabes que una de las particularidades Que tenemos como artistas Como cantantes Es que realmente no tenemos Una limitante de algún género Sino que hay libertad Nos gusta hacer de todo ¿Sabes? Por lo menos nosotros dos Somos innatos baladistas ¿Qué pasa? Por cuestiones de moda O por cuestiones de De la misma empresa Que nos dictó De tendencia De marketing Estamos haciendo este género Porque va más acorde A lo que se vende hoy en día Y a nuestra imagen ¿Sabes? Y bueno nada Decidimos hacer Este electro merengue También tenemos reggaetón Por ahí viene un arambix Ajá Tiene muchos proyectos En Puebla Quiero que tú ven Y que hagamos hasta una balada Por ahí Claro que sí Ajá Cántame un pedacito Así como sería algo De balada de esta canción ¿Algo? ¿Una baladita? Ajá ¿Pero de cuál? ¿Cuál te gusta? Acapella La que tú quieras A ver ¿Qué le podemos cantar? La que tú quieras Que te sientas más cómoda Vamos a cantarte algo De aquí nacional Ajá Perfecto De nuestros amigos Caibo Que están sonando por aquí Un pedacito Vamos Un, dos, tres Me extraño Lo hago Más que ayer No sé bien por qué Si jamás darás Lo que por ti daré Un aplauso Un aplauso Un aplauso Excelente voz De verdad que sí El mejor de los ejemplos Gracias Sé que las personas Que a esta hora Sintonizan Somos Televisión Están interesados En saber sus redes sociales Personales Quizás para conocer Un poco más Va a ser un seguimiento De inmediato A través del celular Con ustedes Si bueno Pueden disfrutar De todo nuestro material En nuestra página web principal Que es www.maurijota.com Por ahí podrán disfrutar De todo lo que estamos haciendo Igual nos pueden encontrar Por Twitter, Facebook, Instagram Y en nuestro canal YouTube Como maurijota1 Las redes personales En Instagram La de mi compañero es Mauro Caram Mauro K-A-R-A-M Con A y M al final Y la de mi compañero Jota es Jota 23 real Jota O-T-A Para que la gente No vaya a poner la Jota Jota O-T-A 23 real Chico y antes de cantar Su tema promocional Tienen que cantarle Juro un pedacito De cumpleaños A nuestro compañero Claro que si Tres, dos, dos, dos Tres, dos, dos Inglés Oh, oh, excuse me En español, por favor All right, my friend Ajá, 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 ajá Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños Aquí está Cumpleaños Feliz Bravo Muchísimas gracias Y nosotros nos vamos A la pausa comercial Con un poquito de fiesta Mauro Jota Vamos a aprender Esta fiesta acá Fiesta, fiesta Hoy voy a despreocuparme de la vida Y voy a vivirla Hoy voy pa' la calle Hoy no creo en nadie Nos fuimos Hoy voy a pasarla bien No importa con quién Voy pa' la calle Ajá, jota Hoy me entrego el baile No me doy pa' la vida Por nadie Porque esta noche hay fiesta Fiesta, fiesta, rumba, suelta El ambiente se presta Vamos a pasarla bien Porque esta noche hay fiesta Fiesta, rumba, suelta Nada me molesta Vamos a pasarla bien Te voy a pasarla bien Eh, eh Na me va a detener Eh, eh Te voy a pasarla bien Eh, eh Na me va a detener Eh, eh Nory J Doble dosis Neonasa Ixta Haciendo música pa' ti Música Doble dosis No voy a preocuparme Y darme más mala vida Que todo lo malo se olvida Sube la mano Y dale a los problemas a la vida Y ya que Dios lo decida Malos recuerdos Déjalo atrás Quien quiera dañarte Mándalo pa' allá A las vidas de la nueva oportunidad Y la teníamos que aprobar Porque esta noche hay fiesta Fiesta, rumba, suelta El ambiente se presta Vamos a pasarla bien Muy bien Porque esta noche hay fiesta Fiesta, rumba, suelta Nada me molesta Vamos a pasarla bien Hoy voy a pasarla bien Eh, eh, eh Sonríe Na me va a detener Eh, eh Alégrate Hoy voy a pasarla bien Eh, eh, eh Na me va a detener Eh, eh, eh Hoy voy pa' la calle Hoy no creo en nadie Hoy voy a pasarla bien No importa Como quiero ir pa' la calle Hoy me entrego al baile No me doy más la vida por nadie Esta noche voy de fiesta A olvidarte a ti Esa noche voy de fiesta Voy de hacer feliz Porque esta noche hay fiesta Fiesta, rumba, suelta El ambiente se presta Vamos a pasarla bien Porque esta noche hay fiesta Fiesta, rumba, suelta Nada me molesta Vamos a pasarla bien Seguimos haciendo musicas en el espacio Te voy a pasarla bien De aquí vamos directo para nada Sabes Wow Agárrate duro Que lo que viene es candela pura